hola amigos no soy motero hoy os presentamos el honda scoopy 125 es bueno una de las principales novedades de honda para 2020 se ha renovado por completo estamos hablando de la sexta generación de la saga del scooter rueda alta conducible con carnet de coche del fabricante japonés es una saga mítica esta cilindrada en concreto debutó en 2001 como sustituto del sh 100 anterior y si hablamos de la familia scoopy en general estamos hablando de 1984 con el ss con el sh 80 desde entonces se ha elegido como uno de los modelos más vendidos de nuestro país siempre está en el top 3 desde luego el más vendido de los rueda alta y bueno goza de un éxito sin precedentes que no han podido no no ha podido ser igualado por sus competidores porque bueno pues esta es una de las muchas cosas que os vamos a contar ahora mismo los puntos fuertes de esta nueva generación del scoopy 125 se basan en tres pilares básicamente es el diseño tecnología y practicidad respecto al diseño bueno se puede ver no salta a primera vista una nueva generación pues bueno una imagen más juvenil más dinámica también más deportiva más futurista incluso una silueta más compacta destaca también la óptica frontal doble la luz led va a la altura del manillar y la corta y la larga la principal va en la parte inferior además de esto el componente práctico es muy importante puesto que todos los usuarios de este tipo de scooter lo que buscan es la máxima polivalencia no sin perder prestaciones ni seguridad en este sentido se mantiene la plataforma plana característica de este scooter ahora bajo ella se aloja el depósito de gasolina no un depósito de gasolina de 7 litros con la toma en el contraescudo antes anteriormente estaba en la parte trasera del asiento tienes que matar asiento y tenías la toma de llenado que ocurre se ha rediseñado el chasis completamente sin perder la rigidez claro una estructura tubular de acero pero que ahora te permite debajo del asiento albergar un casco integral antiguamente sólo podía llevar un jet o un demi jet no si todavía queremos más de capacidad de carga no podemos olvidar que incluye también en la parrilla trasera con las asas integradas de pasajero y viene de serie con top case ya sea apertura manual con cerradura con llave o apertura remota además de esto tenemos el gancho portabolsos en el contraescudo para para sujetarlas fijarnos un poco más tenemos una toma usb también en el hueco del casco y viene de serie con pata de cabra y caballete central como no podía ser menos onda ha puesto otra carne del asador en aspecto tecnológico este motor sigue siendo un monocilíndrico refrigeración líquida pero ahora heredado del fuerza 125 estamos hablando de un motor euro 5 con culata ya de cuatro válvulas un cambio muy importante antiguo de dos válvulas no tiene el rendimiento de este ni ni por asomo no además luego os contaremos que parece que tiene más potencia de esos poco más de 12 caballos que declara puesto que bueno es muy aprovechable y sobre todo parece incluso que llevas un 200 no también este motor ha mejorado en cárteres cigüeñal admisión escape hay reducción de piezas internas de la ficción para que tenga una mayor aceleración sea más vivo y bueno sigue contando con el radiador lateral ubicado en el lateral derecho puesto que bueno pues es mejor para centrar masas en lugar de ir acoplado en el frontal no que es con lo que sucede en la mayoría de los scooters todas estas mejoras se complementan con bueno dos dispositivos muy interesantes que son el leading stop y el control de tracción el leading stop bueno nos es familiar por ejemplo de otros modelos como el pcx 125 y simplemente para para el motor cuando bueno apaga el motor cuando paras la moto por ejemplo en un semáforo para que bueno pues minimizar consumos no a largo plazo y también el control de tracción que ahora mismo bueno pues desconectarlo a través del botón info b en la piña izquierda pues bueno para dotarle no de una mayor seguridad y evitar deslizamientos involuntarios en la rueda trasera lo que más me ha gustado el nuevo scoopy 125 2020 son dos puntos el primero la estabilidad y el segundo el rendimiento del motor respecto a la estabilidad bueno pues está claro que la conjunción de elementos como las llantas de 16 pulgadas neumáticos de serie michelin city grip el nuevo chasis las pinzas de freno y sin con abs a la hora de frenar en vez de frenada combinada como otros fabricantes y luego un peso contenido el peso contenido del conjunto la verdad es que hacen un scooter muy ágil pero sobre todo muy estable algo que no tiene nada que envidiar a un scooter rueda alta de mayor cilindrada no es un scooter que pisa muy bien nunca hace extraños no notas inseguridad tampoco sea cuando pisas un bache marcas pintura vial baches no sé rotos la verdad es que no se mueve es es un scooter que en el que te sientes bien desde el principio te adaptas muy rápido a él y te da una sensación de seguridad y de confianza total por otro lado a nivel rendimiento del motor a mí me ha sorprendido muchísimo puesto que aunque hemos probado otros modelos con esta configuración claro la culeta de cuatro válvulas le da una respuesta y un rendimiento muy superior a todas las generaciones anteriores de hecho parece que llevas pues un 175 incluso un 200 porque la aceleración es instantánea no notas falta de rendimiento en ningún caso que también otras veces sucede que con 125 se suelen quedar algo cortos no aunque no lleguen a esos 15 caballos de potencia máxima para poderlos conducir con el carnet de coche pero aquí tanto por ejemplo cuando llevas pasajero o llevas carga y también cuando tienes a lo mejor un repechito no una subida que suelen bajar algo de rendimiento y en estos motores tan pequeños se notan aquí no sucede o sea siempre empuja hay aceleración constante tiene unos medios fantásticos unos bajos muy buenos en cuanto a estirada velocidad punta estamos hablando bueno hemos llegado a 117 115 kilómetros por hora de marcador a 100 se encuentra muy cómodo no notas que va forzado como otros motores tampoco notas que se caliente mucho o sea la verdad es que el motor luego es 10 o sea es sino al mejor un referente top 3 desde luego de esta categoría y hacen que este scooter por menos de 4000 euros dependiendo de la configuración que busque es puesto que también tiene llave de proximidad y puedes compatibilizarlo con apertura top case si te apetece es un scooter muy completo también es bueno un producto muy cuidado y basado en una experiencia de más de tres décadas que al final se nota si quieres profundizar más sobre este scooter o cualquier otro modelo de la gama honda no dejes de visitarse motoreo.net un saludo a todos ah 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 ¡Gracias!